Me duele la espalda, yo estoy vieja para estas cosas. No crezcan amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosie y esta es la segunda parte de la serie de viajar para conciertos. En el video anterior hice un desglose detallado de cuánto costaba hacer esto nacionalmente y ahora les voy a platicar los costos de la versión Estados Unidos. Debo comenzar diciendo que yo soy de México y por eso a comparación de otros países latinos pues es más barato viajar. Ya ven con eso de que somos vecinos y así. En pantalla les van a estar apareciendo las diferentes categorías como lo son hotel, avión, vuelto para concierto y así. Y también el precio exacto de cada uno para al final poder sumar todo. Obvio todo esto va a estar en pesos mexicanos para que no se confundan. Asimismo en cada categoría que mencione voy a estar dando como tips con base en mi experiencia personal para decirles cómo ahorrar. Y antes de empezar con esta desglose quisiera hacer un pequeño paréntesis. En el video pasado me preguntaron que por qué mejor no hacía un viaje de un solo día, es decir, sin noche de hotel, para poder ahorrármela. Y hay una muy buena razón para ello. Yo ya he hecho viajes así, los que se me vienen a la mente luego luego son los que hice para ver a Miley. Uno de estos fue a Ciudad de México, en el cual me fui en camión, y en el otro fue a Los Ángeles, en el cual me fui en avión. Viajes de menos de 24 horas que me mataron. Sobre todo el último que mencioné. De hecho hice una story time al respecto en el cual les platiqué lo que pasó, y les aseguro que por salud física y mental es mejor reservar hotel. Pero ya si ustedes aguantan, neta mis respetos chamas. Una ya no puede hacer esas cosas. O nunca pude realmente. Dicho esto, es hora de comenzar. El viaje que les voy a desglosar lo hice el verano pasado, en 2018. Digo esto para que sepan de cuándo datan los precios, porque luego andan cambiando, bajan, suben y demás. Y fue a San Diego, California. Les puedo decir que si quieren no gastar tanto, San Diego es una muy buena opción. Pero otras ciudades que recomiendo mucho son Houston, Los Ángeles, Orlando y a veces Nueva York. Digo a veces porque depende de la temporada lo caro que se pone. Creo que algo que se debe contemplar a la hora de viajar a Estados Unidos por un concierto, es ver si las aerolíneas tienen vuelos directos desde México, y que sean realmente aerolíneas mexicanas, eso sale mucho más barato. Número uno, avión. Yo viajé vía Volaris, es una de las aerolíneas más baratas para viajar internacionalmente desde México o desde Latinoamérica, pero no es la única. Estén siempre muy al pendiente de su página o de la de Interjet para ver promociones, también les recomiendo mucho Guru de Viaje. Otra muy buena página para comparar precios y ver promociones y descuentos y demás, es Skyscanner, para que procuren tenerla entre sus prioridades. El vuelo redondo a Tijuana me costó $2,800 pesos. Digo Tijuana porque se vuela nacionalmente, pero ese aeropuerto tiene un puente llamado CBX que conecta directamente a Estados Unidos. Literal, lo pasas caminando y entonces no tienes que pagar todos los impuestos de volar a otro país, porque hasta por eso te cobran. Eso sí, tienes un radio determinado de kilómetros para avanzar si no te van a cobrar extra, porque si ya quisieras ir más allá, por ejemplo, a Los Ángeles, tendrías que pagar una comisión. Para San Isidro, Chulavista, San Diego, no hay problema. La tarifa que yo adquirí solo incluía una maleta de mano de 10 kilos y créanme que con eso fue más que suficiente. Número 2, hotel. Yo me quedé en el Quality Inn en Suites de San Isidro y como esta vez fui sola, pues no dividí el precio de la habitación con nadie. Así que pagué $760 pesos por una sola noche, desayuno incluido. Debo mencionar que este no es el precio usual del lugar. Yo tengo cuentas en Club Premier de Aeromexico y en Hoteles.com y en ellas puedo acumular puntos o noches. Entonces me dan descuentos cuando viajo. En este caso yo pagué parte de la reservación con puntos Premier, por ejemplo. Hacerse ambas cuentas es totalmente gratis y lo recomiendo para que vayas acumulando cada vez que viajes. Incluso para Club Premier no tienes que viajar para empezar a ganar puntos. Puedes ganar yendo al súper o incluso poniendo gasolina. Y los puedes gastar no solo en aviones, hoteles, tours y demás. También puedes comprar boletos de conciertos, boletos para teatro. Puedes comprar tableta, relojes y muchas cosas demás. Número 3, transporte. Transporte. Quiero comenzar esta sección diciendo que las Ubers son recarros en Estados Unidos, oigan. Así que les recomiendo quedarse cerca de ya sea el lugar donde va a ser el concierto o del aeropuerto. Digo, para que no se tengan que trasladar tanto. Yo de Ubers pagué $1,045. Ya ni la noche de hotel. Yo tomé 4 Ubers que fue del aeropuerto al hotel y viceversa. Y también pues del hotel a la arena y de regreso. Número 4, comidas. En total de las comidas gasté $574 pesos y se las voy a desglosar una por una para que vean de dónde sale este precio ya en grande. El desayuno en el aeropuerto pagué $137 pesos. De la comida y la cena fueron $323. Digo de ambas juntas porque aproveché y fui al Car Junior que estaba cruzando la calle y compré dos combos. Es que yo no sabía si en la noche cuando regresara iba a estar abierto o si iba a poder ir o si ya me estaba muriendo. Entonces, mujer precavida. Ya les dije que el desayuno venía incluido en el hotel, así que no paguen nada. Pero antes de venirme, como mi avión salió a... No a la hora de la comida, pero un poquito antes. Entonces me compré un snack en el aeropuerto y ahí gasté $114 pesos. Hagamos una división aquí. Les voy a decir el subtotal. El cual es de $5,179 pesos. Es decir, $272 dólares. Ahora bien, sabemos que cuando todo el concierto ya depende de cada quien. Que si es general o numerado. Que si le vas a agregar el soundcheck. Que si vas a ir al meal and greet. Y con eso dicho, pasamos a la última sección. Boleto de concierto. Los boletos normales para un concierto en Estados Unidos suelen ir de entre los $50 a los $75 dólares aproximadamente. Es decir, de $1,000 a $1,500 pesos mexicanos. Por lo tanto, si le agregamos uno de estos boletos. Es decir, el más caro pongámosle para irnos al extremo. Nos daría un total de $6,679 pesos. Ya, todo. Viaje. Ya si quieren ustedes comprar boletos VIP es otra cosa. Porque aumenta el precio mínimo $5,000 pesos. Y eso es solo por el soundcheck. Porque si quieren agregar el que sea boleto de meet and greet, cuesta lo doble. Aquí es cuando extraño que los meet and greets costaran $4,000 pesos, chamas. Y ya incluían boleto. Y ya incluían marriage. Y ya incluían soundcheck. Y extraño que el dólar estuviera más barato también. Con esto terminamos el video. Espero les haya sido de ayuda. Si tienen dudas al respecto, no olviden dejarlos acá abajo en los comentarios. Ya saben que esta es una miniserie en la cual estoy tratando de poner mis errores de años y convertirlos en consejos para bien. Les mando un beso. Ya que quiero que no te estamos en un mundial. Y nos vemos la próxima semana. Bye.